Estamos con Eusebio Sacristán, me imagino que dolorosa la derrota, sobre todo por lo abultado en el marcador. Sí, resultado abultado, que muestra que el Depor ha sido muy superior desde el principio. Bueno, no hemos podido contrarrestarles, bueno, creo que los jugadores han dado todo lo que tenían, pero quizá no hemos sido capaces de frenarles, sobre todo en el primer tiempo. Esa intensidad, bueno, creo que hemos empezado bien el partido, pero poco a poco el Depor nos ha ido ganando y bueno, no hemos sido capaces de buscar soluciones al daño que nos estaban haciendo en el primer tiempo. Es una oportunidad desperdiciada esta, teniendo los puestos de Champions tan cerca. Bueno, sobre todo es una demostración de que es una liga muy competida, hay grandes rivales, grandes jugadores y todos los partidos son complicados. Entonces sabíamos que iba a ser un partido difícil, hemos tratado de afrontarlo con la mentalidad de poder ganarlo, pero no hemos sido capaces, el Depor ha sido superior y no hay nada más que decir. ¿Os ha sorprendido mucho este Depor en la primera parte? Bueno, han utilizado sus recursos, ha demostrado que tiene jugadores de mucha calidad y bueno, nos han logrado superar. Quizás no hemos sido capaces o no he sido capaces de encontrar la fórmula por la cual pudiéramos frenar esa superioridad que estaban mostrando y a partir de ahí, aunque nuestros jugadores han tratado de buscar la manera, pero bueno, no hemos sido capaces.